DJ, 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 Barranco está en la casa, bro Saga también, puede atrás Es pronto para la gente, los señores se han jurado Pero menos para ti, porque tú eres mal tirado Tú sabes que hago rap y yo demuestro fluidez No puedes presumir, pero si te gano sería la tercera vez Sería la tercera vez, fue muy bien por ti Te gano como siempre, sabes, lo sé, es en sí Claro, tú ya sabes que me muero ¿Sabes por qué tus historias no son importantes? Porque tú te reconoces tus propios logros Yo vengo haciendo rap, tú no tienes razón Lo siento, mi hermanito, tú no caes en el son Yo vengo haciendo rap y atapó sobre tu corazón Hoy día conmigo tú vas a conocer la perdición En serio, mi rap es potente ¿Sabes por qué la gente no te conoce? Porque tus logros para ellos no son importantes Date cuenta, mi verso es coherente Se presenta como siempre Yo parto tu mente Vengo haciendo rap y todo es improvisado Porque este grita, este tipo grita El que siempre tiene miedo no ser escuchado Yo vengo haciendo rap y yo siempre estoy parado Un día que mato, tú sabes lo mío es improvisado Yo no grito para ser escuchado Solamente para tener el estilo demostrado En serio, tú ya sabes de partido ¿Para qué ser escuchado? Si mi rap ya está en todos los oídos Atención, si no hemos oído de la gente Acá va el más el conformo, el que tiene el más en la mente Y si me trapo es porque yo tengo error Pero déjame decirte que estoy representando al sector Cuando no tienes nada que hacer, son a doble tempo Por eso es que te falta el conocimiento Claro, yo vengo a improvisar Cuando le falta recursos para rapear Al rap le empieza a acelerar Yo vengo haciendo música, domina la improvisación Intente que cuando rapeo yo te doy una lección Yo sigo tirando la letra que siga sonando Matando rap y dos raperos como tú Que en esto solamente vienen a estar posando Date cuenta, tu doble tempo solo es reyendo Date cuenta que la base ve muy sueno Raro, el rap yo lo he conseguido ¿Sabes por qué Chuty es bueno el doble tempo? Porque le pone contenido Yo vengo haciendo música, musical a la gente Aquí gana el más inteligente, no el que grita más fuerte Entonces yo de repente la tengo que terminar Pero los 80 días, hermanito, yo te pongo en tu lugar En serio, mi raro tiene cultura ¿Sabes por qué te molesta mi voz fuerte? Porque en tu casa nunca te pusieron mano dura Haciendo freestyle solamente que ella te satura Te parto como siempre, esto se llama cultura Jorado en 3, 2, 1